Luego de intentar que el prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, intervenga en una sesión de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta correísta Pamela Aguirre solo recibió un llamado de atención y no una sanción con suspensión, como pidieron varios legisladores. Se suspende la presente sesión y se recibe en Comisión General al señor Ronnie. Señora, señora, señora presidenta, ¿deberíamos contar por favor eso? Aunque el pedido de sanción con suspensión sin remuneración salió de varias bancadas legislativas, las autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura decidieron solo emitir un llamado de atención para la asambleísta del correísmo, Pamela Aguirre, luego de abrir la posibilidad de que el prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, intervenga en una sesión de la Comisión de Fiscalización. Es lamentable que no quede un precedente del mal accionar de la asambleísta Pamela Aguirre. Recordemos que Pamela Aguirre con la acción de ella generó un proceso ya que está en la fiscalía. En revisión y si aquí en el CAL los legisladores no le dieron paso, comprendería que la justicia es la que va a hacer su trabajo. El asambleísta Lucio Gutiérrez critica esa decisión. Dice que eso abre la posibilidad de que en el futuro casos más graves se presenten. Era prudente una sanción porque es un mal ejemplo. En cualquier momento le van a llamar a una sesión, por ejemplo, a Alias Fito o al señor Colón Pico. Y esto pues degrada la imagen de la asamblea, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Los únicos que aplauden esa decisión son los legisladores del correísmo. No comitió absolutamente ninguna norma de violación. Pamela Aguirre es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Varios de sus compañeros dicen que se reunirán para analizar ese llamado de atención y tomar decisiones. Cristian Hidalgo, TC Televisión.